saluditos gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo del cocito papus y en este vídeo les voy a enseñar o tal vez les voy a resolver un problemita que tal vez ustedes presenten a la hora de poder loguearse a la hora de poder ingresar al juego papus como sabrán hay tres maneras de entrar al jueguito uno como invitado cuando eres nuevo para probar el juego y toda la cosa y cuando eres veterano ya pues tienes tu cuenta de activision y puedes entrar aquí con tu cuenta de call of duty pero lo más bonito es cuando iniciación por tu facebook porque porque pues te permite poner tu foto de perfil ya un foto de perfil que tienes en facebook esa foto así bien bien bonita bien facherita que tienes en facebook pues la puedes presumir en tu perfil del cocito papus entonces si yo quiero iniciar facebook o sea iniciar el cosito desde mi facebook o mi facebook pues no sale eso y automáticamente no sale este mensaje no sé si a ti o aquí que estás viendo amigo mío que ha pasado pues en este vídeo te voy a enseñar a resolver ese pequeño inconveniente o que bien en este mensaje papus en este mensaje nos dice para la seguridad de su cuenta el inicio de sesión en facebook desde un navegador integrado está deshabilitado para continuar descarga iniciación en una aplicación de facebook en su dispositivo e intente nuevamente ok entonces qué es lo que tenemos que hacer papus aquí como este aquí es un digamos así como que un dispositivo virtual no es un emulador de un tipo virtual entonces la seguridad en facebook pues no está no entonces está deshabilitado por así decirlo para poder ingresar aquí lo guiarnos nosotros tenemos que nos sale este error vea nosotros nosotros tenemos que descargar la aplicación de facebook desde play store desde aquí el navegador digo del emulador no se parece papus simplemente nos vamos aquí al 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 app de game look y simplemente pues aquí este cuando descargan alcocitos les va a habilitar estas dos aplicaciones entonces nosotros tenemos que descargar las por ejemplo este aquí le damos activar y se empieza a descargar y se nos va a abrir una ventanita ya para poder ingresar al play store y desde ahí vamos a descargar nuestra apps ok y déjame ver si puedo descargar la app sin necesidad de entrar al al place solamente me sale la update ok entonces hay que ingresar con nuestra cuenta de google aquí ok y le damos que no porque si no se va a hacer una copia de seguridad de drive aquí y no queremos que esté una copia de seguridad de todas nuestras apps aquí en este dispositivo no le vamos a aceptar le ponemos que no y listo gente ya estamos aquí en nuestro perfil vamos aquí en mis apps y nos vamos a ir donde dice instalar bueno en donde dice libre iris y buscamos el app de facebook aquí tenemos el app de facebook y lo vamos a instalar gente listo una vez instalado la vamos a iniciar sesión ok vamos a iniciar sesión a nuestro facebook aquí ponemos que no ese humilde soy yo papus así que ya está listo entonces aquí simplemente ya no hay que cerrar sesión simplemente le damos atrás y vean que ya se nos crea el icono de facebook antes de continuar y abrir el cosito papus si queremos cerrar nuestra cuenta de google simplemente bajamos la pestañita nos vamos aquí a esta tuerca de ajustes luego bajamos 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 aquí donde dice account disculpen mi inglés no es tan bueno aquí le damos en donde dice google y aquí pues le damos a delete o remove le damos a remove remove account y listo y así nomás nos queda iniciada nuestra sesión de facebook y ya no la de google gente si retrocedemos entramos al jueguito y van a ver que ahora si vamos a poder ingresar desde o sea vamos a poder iniciar sesión desde facebook gente ¿para qué? pues para presumir nuestra fotito ahí toda facherita papus ya es un detalle es un detalle que quizás algunos no sabían yo tampoco sabía cómo arreglar eso pero pues ahí leyendo investigando pues es un detalle mínimo ¿no? entonces ahorita esperamos que cargue el juego solamente esperamos unos cuantos segundos más y le damos aquí iniciar sesión con facebook y ya nos debería aparecer un cuadradito para iniciar sesión o en este caso pues directamente ya vieron que ya detectó mi cuenta lo guía de ahí y pues listo gente ok listo ya está ahora si ingresamos al jueguito con nuestro perfil de facebook papus vean aquí listo ahora si gente ahora si sale ahora si sale cuando no ingresamos con nuestro perfil de facebook nos va a salir un logo predeterminado en la fotito como o sea un logo de Call of Duty más o menos así como estoy poniendo ahorita en pantalla así nos sale más o menos un logo ok entonces pues en este caso ya quedó con mi avatar predeterminado mi foto de perfil predeterminado ya puedo presumir mi fotito ahí contra todos los jugadores reales que me encuentre en el codcito pues así que esto ha sido un detalle así simple nomás un detalle que tal vez no sabían cómo hacerlo y pues a ver le ponemos el título no sé cómo iniciar sesión al codcito desde Gameloft con facebook o algo así bueno pues espero les haya gustado y les haya servido de mucha información este videíto y nos vemos en la siguiente chau 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 chau